... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en Los Intocables y vamos a dar una exclusiva a nivel mundial que nos la va a dar nuestro querido profesor, el señor Roberto Centeno. Tiene la palabra. Bueno, vamos a ver. Estaba diciendo que una noche, hace un año, en una cena, este Alberto Franceschi, uno de los líderes de la oposición radical en Miami, llamó por teléfono a varios coroneles de un cuerpo de élite venezolano. Y yo, la verdad es que digo, hombre, cómo manda este tío y tal y cual. Pero fíjate que hubiera el teléfono y Antonio, que era un águila para estas cosas, y le dijo, mira, Franceschi, si los coroneles y los comandantes de las distintas divisiones venezolanas no tienen huevos para pegar cuatro tiros a los generales narcos de la Guardia Nacional, como ocurrió en España el 18 de julio del 36, para acabar con la dictadura marxisto-comunista que nos estaba llevando el Frente Popular, no tenéis solución. Y si no estáis dispuestos, como veo que no estáis dispuestos, a morir de pie, viviréis siempre de rodillas. Esto fue lo que le dijo. Bueno, en línea con esto, a esta mañana, hablando con él, él me justificaba algo que yo no entendía muy bien, que es la amnistía que ha ofrecido Guaidó a los militares y a todo el mundo, porque se la ha ofrecido también a Maduro, porque cuando le han preguntado específicamente si la amnistía era también para Maduro, dijo, Maduro es funcionario. Eso quiere decir que también era para Maduro. Bien, sin esta amnistía, según me decía Franceschi esta mañana, el ejército no va a apoyar al pueblo, sino que seguirá apoyando a los narcotraficantes. Y por eso está intentando buscar este hueco, que ya veremos cómo reaccionan o dejan de reaccionar. Pero bueno, el tema es absolutamente lamentable, porque podemos decir misa, se pueden hacer llamamientos, se pueden decir no sé qué, lo otro y demás allá, pero como el ejército venezolano no se fracture y realmente se ponga del lado del pueblo o le peguen cuatro tiros a los generales, como decía Antonio García Trevijano, que ocurrió aquí el 18 de julio del 36. No van a levantar cabeza y no van a conseguir absolutamente nada. Pues ahí queda, amigos, la exclusiva del señor Roberto Centeno. Silvia, algo espeluznante, pero al final es que tiene razón. Si no tienen el apoyo de los militares, va a ser muy difícil quitarle el poder al señor Maduro. Sí, va a ser muy difícil, porque además, como buenos comunistas, tienen montado una red clientelar, una red de personas que viven del chavismo. Entonces va a ser muy difícil acabar con esas personas que son fieles, porque dependen, viven de ello, ¿no? Pero es verdad que también en el testimonio que hemos visto antes en el vídeo, que habéis puesto, vemos a una persona que está ya desesperada, que dice, es que no tengo para comer, no tengo medicamentos. Describe la inflación que está ocurriendo, ¿no? Ya, pero llevan años. Llevan años así. Ya, pero es que ya los ceros a los números, a los bolívares, ya van añadiendose y la gente no tiene que comer, entonces la gente está desesperada. Y eso es lo que genera es un germen de un conflicto civil, puede haber una guerra civil y un enfrentamiento. Entonces, España, precisamente, les tenemos que ayudar, tenemos que salir a ayudarles, tenemos que salir a reconocerles. Hay una persona que es un valiente, que es el señor Guaidó, que además le secuestraron días antes de que hubiera esta proclamación, la policía secreta de Maduro, y hay que apoyar la posibilidad que tiene ahora Venezuela de salir de un régimen absolutamente tirano, un régimen absolutamente ácrata, como ha señalado muy bien Jesús Ángel, y pasar a un régimen democrático con elecciones, en que las personas puedan tener su casa, sus propiedades, tengan derecho a la propiedad privada, tengan derecho a hablar, tengan derecho a expresar su opinión política, y tengan la posibilidad de comer a sus hijos, y la posibilidad de tener medicamentos, una vida normal, que es la que tenían los venezolanos, sobre todo teniendo en cuenta que es un pueblo rico en recursos, es un pueblo que tiene petróleo, que tiene petróleo y que es un pueblo que no tiene ningún tipo de necesidad, y está pasando necesidades porque han cogido a estas personas y han acaparado todos los recursos de un país, si es que es una vergüenza y es lamentable y es una pena, y lo que es una pena también es que tengamos un presidente del gobierno que sea tan cobarde de estar escondiéndose detrás de las instituciones europeas para no hacer una declaración de apoyo firme y contundente, sobre todo, además que está Tajani y TAS, que son de las instituciones europeas, Comisión y Parlamento, que ha señalado que el que tiene legitimidad es el señor presidente de la Asamblea Nacional, es que es lamentable. Don Silvia, dedícales unas palabras al señor Pedro Sánchez y a su cobardía. Pues lo peor que se puede ser en la vida es un cobarde, señor Sánchez, y es lo que está haciendo usted, un cobarde, escondiéndose detrás de las instituciones europeas, no prestando ayuda a un pueblo desesperado con el que tenemos unos lazos históricos, unos lazos culturales directos y con el que tenemos la obligación de apoyar, y al que tenemos la obligación de apoyar. Cobarde. Pues ahí están las palabras de Silvia, yo creo que es evidente, aquí tenemos una mujer valiente y de presidente de gobierno, pues a un cobarde tramposo. Don Lucio. Sí, gracias. Complementando, si me lo permite, don Roberto, el brillante análisis internacional que has hecho, me gustaría simplemente añadir algo. El asunto referente a Rusia, si en el caso de que haya una intervención militar americana, porque Maduro no respete a los diplomáticos en la embajada, tal como ha dicho Trump, en este caso habría que pagar la neutralidad de Rusia, no olvidemos que Rusia ha apoyado a Maduro y es un país que tiene fuertes inversiones en Venezuela, no tantas como España, que España es el segundo país que más inversión tiene en Venezuela, pero sí tiene grandes inversiones. Y este asunto lo dejo aquí, no olvidemos que estamos en un momento crucial, se puede convertir Venezuela en la nueva Cuba, si este modelo político-económico se consolida más aún todavía. Y respecto al asunto relacionado con el Ejército, me gustaría sacar a colación unas declaraciones que han hecho, creo que hoy, la Asociación Civil de Venezolanos en España, que son 250.000 o 350.000 en España, que no son pocos. Esta asociación ha dado la clave, la clave de cómo se podía llegar a una solución parcial, bueno, una solución entre comillas a este conflicto, y es que se fragmentara el Ejército. No hay posibilidad de que la cúpula apoye a Guaidó. Eso es imposible. La cúpula militar, tanto el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, como los mandos militares superiores jerárquicos, pues es imposible que ellos se pongan de parte de Maduro, por lo que ha dicho don Roberto. Es decir, están conectados con el narcotráfico, viven de eso, y el dinero que reciben, además del petróleo y de la corrupción, viene vía narcotráfico. Pero sí, según esta asociación, que me parece una apreciación digna, por lo menos, de comentar aquí, sí que habría una posibilidad, que es fragmentar al Ejército por la parte de abajo. No sé si será posible o no. Según ellos, sí es posible en cuanto a los soldados oficiales y oficiales que se pongan de parte del pueblo. Pero esto es una opinión de ellos, me parece... Es un wishful thinking, desgraciadamente. Es posible. La verdad, la verdad es lo que decía don Antonio. Los coroneles, comandantes y capitanes, no tienen huevos para pegarle cuatro tíos a los generales. Y mientras no los tengan, esto no tiene solución. Y el Ejército no se fragmenta. Y ya pueden pasar hambre, ya pueden morirse de hambre, que no van a conseguir la libertad de esa manera. Entonces, la única forma es que atiendan al llamamiento de Guaidó de la amnistía y que realmente se produzcan levantamientos de algunas unidades militares. Pero si esto no sucede, no hay nada que hacer. Es posible que sea así, don Roberto. Y ya para terminar, me gustaría volver a un asunto anterior que me ha parecido, como has dicho tú, Silvia, que el Gobierno está esperando a un posicionamiento de la Unión Europea. Y yo creo que es al revés. La Unión Europea está esperando un posicionamiento de España. No olvidemos que... No, 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 no. La Unión Europea no pinta nada. Vamos a ver. Este cobarde, como tú le llamabas, que yo lo hubiera llamado, no solo cobarde, es una cosa mucho peor, es un traidor. Es un traidor a España. Bien. Este traidor, es que en Bruselas es que ni lo consideran. Es que se ríen de él. Es que le llaman... El nuevo chico le llamaban. Le llamaban. O sea, ¿qué van a estar esperando? El que está haciendo todo es Macron porque el otro tío, Guaidó, es masón, y entonces está presionándole por... Perdón, no es más que masón, pertenece a la franc-masonería, es decir, que son obedientes de la masonería francesa. Pero hoy hagamos un alto en el camino. Ah, hacemos un alto en el camino. Porque tenemos que apoyar a todos a Guaidó. ¿Apoyemos a...? No, si yo estoy apoyando a Guaidó por... Ah, bueno, porque... Hoy ha muerto. Perdona, no os he dicho una cosa. No os he dicho una cosa que es muy importante. Pero, espere un momentito, profesor, que tiene la palabra, lo lúcido y lo hemos cortado. Sí, es simplemente... Termino rápido, brevemente. Simplemente porque, tradicionalmente, y hasta la llegada del gobierno de Zapatero, pues la opinión de España, el posicionamiento de España, respecto a los asuntos relacionados con América Latina, se tenía muy en cuenta en la Unión Europea. América Latina no, digamos. Digamos de Hispanoamérica. O Hispanoamérica. Porque América Latina es un concepto de los franceses para desprestigiar a España. Yo creo que tendremos que empezar a reivindicar lo nuestro. Aceptado. Y perdón. En ese sentido, pues, lo decía por ese motivo. Pero cierto es lo que ha dicho Roberto. Rápido, doctor, y luego le dejamos la palabra. Yo creo que sí que ha de haber alguna oportunidad de la caída del régimen de Maduro. Y seguramente, primero, porque el levantamiento popular en estos momentos es masivo, también futura desesperación, como ha señalado doña Silvia, y el apoyo de los Estados Unidos, posiblemente esos dos hechos vayan a condicionar un desequilibrio dentro de las Fuerzas Armadas. Seguramente que tiene que haber alguna fractura, una línea de fractura en las Fuerzas Armadas venezolanas, porque si no, nada de esto se hubiera podido plantear. Claro, la deriva del régimen chavista de Maduro, por un lado, y luego la necesidad de quitarse ese cáncer que ya tiene Hispanoamérica, ese cáncer venezolano, cubano, de narcotraficantes, quizá vaya a empujar no solamente a Estados Unidos, sino también a la población venezolana, y aparte el ejército, a enfrentarse a esto, pienso yo. Pero doctor, el ejército, siendo un narcoestado, quiere decir que es un estado totalmente corrupto, el ejército tiene una estructura jerárquica vertical, va a ser muy difícil que el ejército apoye al pueblo, porque está corrupto todavía abajo. Pero también ocurrió en la guerra, ya que se mencionó el 36, también hubo una fractura aquí en el 36. Sí, pero no era un narcoestado. Bueno, bueno, pero es evidente que ante la situación ya patente, ante el mundo de deterioro de Venezuela, puede verse la necesidad de provocar, aunque sea un conflicto, también hay un riesgo de guerra civil, o eso es indudable, o de un baño de sangre, pero es evidente... Pero bueno, la guerra civil ya ha empezado, es Maduro contra el pueblo. Pero es evidente que algo tiene que haber ahora, cuando se está movilizando Estados Unidos, cuando el Guaidó se ha atrevido, algo hay detrás, hay una serie de apoyos que pueden acercar al régimen de Maduro. No creo que Maduro solo. Lo ha dicho don Roberto, lógicamente, el ejército colombiano, el ejército brasileño y el apoyo internacional, el paraguas de los Estados Unidos. Es verdad, pero seguramente contará con apoyos interiores de Venezuela también, eso a mí no me cabe duda. Aunque sea, claro, estén mascarados por esa fuerza, esa prepotencia asesina del régimen, por lo menos chavista, yo quiero ser optimista. Lo que dice, por ejemplo, don Roberto, qué lástima que no tenga huevos el ejército venezolano para decir basta su situación, ¿no? Hombre, claro, los que están comprados, los que están absolutamente vendidos, esos no lo van a tener, tendrán que ser otros, otros señores del ejército venezolano, los que con la ayuda americana del ejército colombiano, se levanten en un momento dado y cojan las armas y sean capaces de pegar un tiro también. Supongo que pistolas tendrán y no todos serán unos vendidos y unos cobardes. Yo creo que la cobardía, la cobardía que aquí es tan paradigmática nuestro presidente, no creo yo que sea la característica del pueblo venezolano en su totalidad. ¿Quién soy yo? Mira, te hago un recordatorio histórico. El 18 de julio del 36, de 24 o 26 generales que había en España, solo tres o cuatro se levantaron y otros cuantos, pudieron hacerse con el poder, pero a otros cuantos les pegaron cuatro tiros y se acabó el problema. Esto no va a suceder ahí. Has hablado de Rusia y me parece muy importante. Rusia y China tienen intereses económicos, sobre todo concesiones mineras y petroleras muy importantes. Rusia dialécticamente puede hacer mucho. Tiene dos bombarderos estratégicos, Tupolev 160, que son capaces de llevar armas nucleares, pero no tienen armas nucleares porque Putin no está tan loco como para eso, pero van a tener una cierta presencia. La presencia más importante allí es que hay 40.000 sicarios cubanos en el país. Eso sí, es una fuerza que no sé lo que hará, no sé lo que hará. Quiero decir, porque me resisto a pensar, los americanos no lo creen, que estos tíos vayan a enfrentarse con, es decir, que vayan a intentar o hacer lo que hicieron en Irán con la embajada americana. Creen que no van a pasar, no van a hacer nada. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, no van a intervenir militarmente los americanos, no van a dar los verdes para intervenir, no van a intervenir los colombianos, no van a intervenir los brasileños, porque piensan que económicamente les van a crujir y que no van a tener dinero si les dejan de vender los crudos ligeros americanos, disolventes, para los crudos pesados, no van a poder exportar crudos pesados y como consecuencia de ello... ¿Y China no se lo puede vender? ¿O Rusia? Porque eso se lo puede vender. Están mucho más lejos, no tienen crudos tan ligeros como los americanos. Es que estos tíos están enfrente. Hombre, es que Texas, las dos únicas refinerías, las dos refinerías del mundo. Pero, profesor, ya la situación en Venezuela es dantesca desde el punto de vista económico. ¿Y eso qué le importa a Putin? ¿Me lo puedes explicar? No, quiero decir que si van a hacer una presión económica aún mayor verdaderamente de qué va a pasar allí. ¿Se van a comer los unos a los otros? No, no, no. Bueno, se comerán los unos a los otros. Dije, mira, tú decías que están desesperados como se veía esa señora. Pero es que llevan así desesperados tres o cuatro años. Es que no habéis seguido lo que pasaba en Venezuela. Pero es que llevan muertos de hambre así y han aguantado y seguirán aguantando. Entonces, por ahí no va a venir. Yo, lo único, perdón, qué novedad hay o qué novedad aportaría lo que te estoy diciendo sobre el club ligero americano en las exportaciones. Que no tendrían dinero para pagar al ejército. Ni siquiera tendrían ligero para pagar las nóminas al ejército. Ni tendrían dinero para pagar a los cubanos. O sea, sería el colapso total. Claro. Entonces, esto es lo que piensa lo que piensa el Departamento de Estado norteamericano según me comentaba este amigo mío. Pero lo que me acaba de comentar y estaba hablando hace un momento delante de ti con César Vidal que los rusos les ayudarían aunque fuera poniéndole el dinero para pagar las nóminas. Porque tienen muchos intereses. Sobre todo, primero, tienen unas deudas enormes con Rusia y con China sobre todo contraídas en los últimos meses que, bueno, uno puede pensar que Guaidó se las reconozca. Vamos a suponer que puede hacerlo y podría hacerlo porque si Venezuela empieza a funcionar es un país inmensamente rico. Lo que se refiere a las concesiones mineras y petroleras ya no estoy tan seguro. Es decir, que aquí hay una confusión total. Es decir, repito, o el ejército se pone del lado del pueblo y la única manera es que acepten la amnistía que ha prometido Guaidó o esto no tiene solución porque el ejército colombiano tal hasta que Trández era el orden no iban a atacar. No, no es que vayan a lanzarse. Perdona, quiero decir una cosa porque es que me pareció una auténtica vergüenza. Ayer en un programa en Intereconomía que lo puedo decir que hablaron de esto estaba el incrito el anterior ministro de Mar Gallo. Mar Gallo. El tío más tonto, el tío más, mira, Mar Gallo eres más tonto que Pichote. Con Mar Gallo tuve yo una pelea en Antena 3 dijo el tío fíjense ustedes que no sabíamos que el Partido Popular que se había pasado siete pueblos en la austeridad pero vamos bueno, lo que le dije a Mar Gallo pero vamos a ver pero vamos a ver es que no sabe sumar si han deudado Rajoy en 600.000 millones de dólares españoles y nos hemos pasado siete pueblos en la autoridad. bueno, pues ayer contó una serie de batallitas de la gente que conocía de lo importante que era él y tal y en un momento determinado Javier Esparza le pregunta bueno, y dice y Zapatero no sé qué y no sé cuánto y yo me reuní con Zapatero y comí con Zapatero y merendé con Zapatero y tal y cual y dice y en un momento dado este se puso al lado de Maduro y le pregunta a Esparza y dice ¿y por qué se puso al lado de Maduro? y este tonto de lava dice ah, pues no sé por qué se puso al lado de Maduro hombre, no puede ser tan tonto Margallo no me fastidies porque le paga cinco millones de dólares que es lo que dice la oposición de Venezuela o que no lo sabes la verdad es que tenemos un agente aquí que no hay por dónde cogerlo Zapatero va a tener un problema muy gordo si cae Maduro porque le van a decir le van a exigir que devuelva el dinero que ha cobrado que ha cobrado con la sangre de los venezolanos y a lo mejor se lo ha gastado seguramente una ronda muy rápida y cambiamos de tema Silvia Bueno, pues ronda muy rápida es que tenemos que apoyar desde aquí tenemos que ofrecer nuestro apoyo incondicional a los venezolanos que obviamente ha cambiado el contexto y los regímenes y sistemas políticos de países vecinos de Venezuela que habrá influido esto en la proclamación de Guaidó y también el secuestro exprés que sufrió también es que hay que recordarlo que sufrió un secuestro exprés y bueno que hay que hacer algo que hay que acabar con esta situación que son nuestros hermanos venezolanos y que hay que ayudarles para apoyar y que pasen a un régimen democrático con la libertad que es un valor fundamental que no debe perder ningún ser humano Yo contando con la cobardía y la traición del gobierno español de Pedro Sánchez del que yo espero muy poco o nada si creo que nos jugamos mucho en la caída del régimen de Maduro puesto que podría influir muy positivo en la caída del nuevo régimen español prácticamente si es que ahora mismo Pedro Sánchez lo que ha hecho es un nuevo régimen y muy dependiente del chavismo y con objetivos de tipo chavista así que si ayudamos por los medios que sean cualquiera y cae el régimen de Maduro posiblemente podamos ver caer en poco tiempo este frente golpista separatista chavista que ha montado Sánchez yo por eso deseo también que caiga rápidamente el régimen de Maduro a ver si aquí el señor Sánchez este cobarde traidor etcétera etcétera que han englosado muy bien nuestros contertulios se va a hacer puñetas de una vez y nos deja en paz y podemos empezar a intentar levantar España nuevamente Yo para terminar y sacar a colación otro asunto del que no hemos hablado pues que al no al no reconocer a Guaidó este presidente por accidente que tenemos pues también está dejando en la cuneta pues a 200.000 españoles que viven en Venezuela y a las empresas nuestras españolas que están en Venezuela no olvidemos que Telefónica es la segunda operadora de Venezuela y tiene 10 millones de usuarios y pues Resol también tiene un posicionamiento estratégico importante y Mafre a través de de compras de aseguradoras locales también y muchísimas otras empresas por ejemplo BBB Santander independientemente de que a través de que en función de la hiperinflación que está asolando Venezuela pues últimamente estas empresas reinvierten digamos una parte de los beneficios nada más no hay prácticamente nuevas inversiones pero sí sí que España vuelvo a repetir es el segundo país inversor en Venezuela tras Holanda y también está dejando pues digamos sin apoyo sin protección ninguna a nuestras empresas y a nuestros compatriotas que están allí 200.000 según según tengo yo según los datos que manejo yo amigos pues estamos hablando del tema de Venezuela porque se está poniendo esto pues muy interesante muy interesante porque estamos sobre todo viendo la situación analizando la situación de Venezuela y yo creo que está quedando muy claro para todos los espectadores en breve en breve vamos a conectar directamente con Miami con Orlando Urdañeta un reportero venezolano ahí le tenemos pero en breve todavía no vamos a ir unos instantes a publicidad y vamos a volver con él porque además también por lo visto estamos recibiendo llamadas que también puede entrar por teléfono Carlos Mata seguramente que todos ustedes que quiera hablar de esta situación vamos a publicidad que también nos vemos que también nos vemos ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumitaka, en la parte de la entrada del pavor. Aquí estoy, con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ay, pero va que grito, yo, ay, mi príncipe, mi cosita perició, que eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.